Súbeme la radio Tráeme el alcohol Tráeme el alcohol Súbeme la radio Siente el agua que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Siente el agua que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado un lazo Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el agua que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el agua que va subiendo Siente el agua que va subiendo Y sigo cantando la luna y el sol Uyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Y sigo cantando la luna y el sol Qua y un rap es no solo Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el agua que va subiendo Dime el alcohol que quita el olor Y vamos a juntar la luna y el sol Ando muy desesperado, buscaré tu amor Si tú me llamas te juro que vayamos Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el olor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el amor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo Trí, štiri, zdai ¡Ostubi! 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 ¡Anitya de la 02 ¡Ostubi! 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 ¡ летa glu! ¡Ostubi! ¡Que la glu! ¡La glu! ¡¿Y era lo que más te leveraging En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Súbame a la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol A todos los muy desesperados Buscarte tu amor No me dejes en esta soledad te pido Me da peligro, vuelve conmigo Si tú me llamas te juro que me ha llamo Quiero verte ya, ya no aguanto más 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!